En el marco de nuestra visita a Medellín, Colombia, hicimos un recorrido por los suburbios de Medellín. Esto motivado a la ola migratoria de venezolanos que han llegado a Colombia en situación de extrema pobreza. Muchos de ellos han venido caminando por trochas y han pasado la frontera colombo-venezolana de esta forma. Vamos a escuchar a continuación parte de los testimonios de algunos venezolanos que pudimos encontrar en esta plaza, por ejemplo, la Plaza del Estadio, muy cerca de lo que es la estación del metro El Estadio, una plaza muy popular del centro de Medellín. Veamos. En realidad me ha tocado con las personas que hemos sido venezolanos, o sea, que somos venezolanos. Acá en Colombia, con que me he conseguido, nos ha tocado apoyarnos entre nosotros mismos, pues me entiendo. O sea, crear como quien dice un grupo, una hermandad, y es como un cariño entre nosotros mismos, pues, que nos apoyamos y eso, y así no nos conozcamos, ¿me entiendes? Porque todos, o sea, somos, somos, como le explico, sabemos de la crisis que estamos pasando todos, ¿me entiendes? Y todos nos apoyamos, somos humanitarios, pues, entre nosotros mismos. ¿Hace cuánto te viniste de Venezuela? Un año y seis meses. ¿Qué te llevó a venirte de Venezuela? La crisis. ¿Cuando llegaste aquí, qué empezaste a trabajar? Lo intenté en Barranquilla, yo empecé vendiendo tintos. Y bueno, me fue bien, que duré allá diez días, me vine acá, duré dos meses trabajando en la tonería de pintura y eso, y no me fue muy bien que llegamos, porque en realidad con la persona que trabajaba, no me pagaba, pues, no me ayudaba. No es porque seas venezolano. ¿No has visto una, de alguna forma, una xenofobia en cuanto a eso, por el hecho de ser venezolano? Ciertas personas sí la tienen, en realidad sí la tienen. ¿Lo has sufrido? ¿Te han dicho en algún momento algún? Sí, 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 o sea, de hecho está en el mismo trabajo, se lo dicen a uno jugando, pero se lo dicen a uno, y a uno le molesta, pero a uno la toma también jugando, pero sí se lo dicen a uno. Y eso se lo pudo, digamos, eso se lo pudo. Ahora bien, Cristiano, que ya hemos conversado con otros que nos han dicho, como por ejemplo Daniel, que quisieran regresar, quisieran regresar a Venezuela de alguna forma extraña en Venezuela, todo lo que es la situación allá, sus familiares que todavía nos dejaron allá. ¿Es tu situación? ¿Tú quisieras regresar a Venezuela? ¿Conoces cuál es la situación en el día de Venezuela? En realidad, sí, mucha gente me dice, mis familiares me dicen que regresar allá es estar peor de lo que de repente uno puede estar acá en el extranjero, porque regresar allá es pasar hambre o tener de repente dinero, porque de repente yo tengo una profesión de la cual puedo conseguir dinero, pero no conseguir las cosas, conseguir las más elevadas, simplemente el dinero que no alcanza, entonces a uno igualmente se le va a hacer difícil. Como hemos visto muchos venezolanos aquí en Medellín, pero ¿cómo es el trato entre ustedes y los venezolanos? ¿Hay colaboración? ¿Se ayudan unos con otros? ¿O por el contrario no hay esa cooperación de hermandad, de patriotismo que pudiera haber? Bueno, es relativo. Hay pocos venezolanos que te tienden la mano, pero la mayoría, no sé si es que entran con un hoyo a Venezuela por las cosas que están pasando, por la situación que está pasando en Venezuela, pero hay muchos que son como mala gente, pues. No hay ese patriotismo que tú acabas de comentar. Son pocos, son contados. O sea, ¿tú has tenido que recurrir a pedir la ayuda de ellos? ¿Te la han negado en algún momento? No, de momento, gracias a Dios, no estoy diciendo que nunca lo voy a hacer porque no lo sabe, pero de momento, gracias a Dios, nunca le he pedido una ayuda a ningún venezolano. De hecho, sí me han dado ayuda unos amigos que son colombianos, que son de acá, son paisas. Muy buenos amigos, ellos son los que me arrendaron la casa donde estoy viviendo ahora. De vez en cuando me hacen un mercadito, que se necesita ropa al bebé, zapatos. Es decir, ¿has visto más cooperación de los colombianos que de los venezolanos en este tiempo que has estado aquí? Sí, señor. ¿Tienes más que agradecer a los propios colombianos? Demasiado, demasiado. Daniel, ¿esta situación de ilegalidad que te mantiene aquí en Colombia no te permite entonces conseguir ningún trabajo estable? No, lo he intentado. ¿Qué te dice? De hecho, solicité un trabajo por internet, me llamaron para que hicieran las pruebas y eso. Se trata también de trabajar manejando el chofer, se llama Uber, no sé si la conoce. Me hicieron la prueba, el manejo y todo, perfecto. Ya cuando me iban a hacer el papeleo, que sé, para asegurarme y eso, me pidieron el permiso. Yo le dije que no, que solamente tenía el pasaporte y no me aceptaron. Y intentaba en otras ocasiones, pero nada, ni si no tengo el permiso, no trabajo. La única forma es una constructora. Que sea algo temporal. Exactamente. Nada estable como tal. Daniel, aquí tú tienes precisamente a tu hijo y vemos incluso como con juguetes, él precisamente está aquí contigo. ¿A cuántas horas del día él pasa contigo? ¿De alguna forma tú tratando de conseguir su tema? Él pasa conmigo todo el día, sí. Y luego que terminamos, por decirte, en The Confity, nos amamos que se ahogaba a fútbol un rato, me lo llevó al parque, para que se distraiga también, porque él me necesita eso. Porque esto es lo único que vive. Sí, claro. Y bueno, allá en el barrio, tener unos amiguitos y también se distraer con ellos, pues. Porque imagínate, tenerlo solo encerrado. ¿Te preocupa eso, o sea, el futuro de tu hijo, de tu chamo? Sí, de hecho, de hecho, yo estoy reuniendo algo de platica. Quiero ya, ya por decirte, un año, año y medio, regresar más a Venezuela. También pudimos conversar con algunos comerciantes colombianos, quienes nos manifestaron su preocupación en cuanto a la ola migratoria de venezolanos que arropa al hermano país. Ellos aseguran que las empresas colombianas prefieren contratar a venezolanos en situación de ilegalidad, ya que el pago y los beneficios son muchísimo menor a lo establecido en cuanto, al menos, el sueldo mínimo en Colombia. Desde Medellín, Colombia, para Punto de Corte, Joan Álvarez.